Un poco afectado en la garganta, pero con gusto participo en esto. Para cualquier escritor siempre será motivo de satisfacción el que las propuestas o sugerencias que se expresen en un libro se materialicen o hagan realidad, especialmente cuando se trata de cuestiones de tipo cívico o histórico. Mañana, día 8 de marzo, se cumplirá exactamente un año en que con el patrocinio del gobierno del Estado de Colima salió a la luz pública y presentado ante los tres poderes del Estado mi libro denominado El Estado Libre y Soberano de Colima en ocasión del 160 aniversario de la erección como entidad federativa. Una ceremonia a la que acudieron, ya lo mencionamos, los tres poderes, los titulares de los tres poderes del Estado. En el epílogo de mi obra hice varias propuestas. Una de ellas, como antecedente de este evento que hoy nos congrega, se dio a los dos días de presentado el libro. Es decir, el 10 de marzo de 2017, la Secretaría de Cultura, en ceremonia especial, en ceremonia especial, anunció que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se haría cargo de los trabajos de remodelación de este histórico monumento que tenía más de 50 años abandonado. Celebro, pues, que mi propuesta haya tenido eco, reconociendo en primer lugar el interés del gobernador José Ignacio Peralta, quien hoy entrega a la sociedad colimense, debidamente restaurado el monumento que guarda los restos del primer gobernador de Colima. Asimismo, doy fe del empeño del secretario de Cultura, quien hizo suya esta tarea, que reivindica el espíritu cívico de los colimenses, con la profesional colaboración de los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que deben salvaguardar los monumentos históricos que son patrimonio de los mexicanos. Este parcial logro no debe hacernos olvidar el compromiso de cumplir con el contenido del decreto publicado por José Silberio Núñez, gobernador provisional del Estado, quien el 18 de septiembre de 1857 declaró benemérito en grado heroico a Manuel Álvarez por haber sucumbido defendiendo la libertad y sus instituciones. El artículo segundo de este decreto dispuso que sus restos mortales serán trasladados con toda pompa del Templo de la Salud al mausoleo digno de su buena memoria que se construirá por cuenta de los fondos públicos. Monumento, obra del reconocido pintor y escultor colimense Jorge Chávez Carrillo, que en su honor fue levantado en la entrada de Viñade Álvarez en ocasión del centenario de su sacrificio, inaugurado precisamente el 26 de agosto del año de 1957, a los 100 años de su sacrificio, pero sin trasladar los restos mortales que deben estar en aquel monumento como parte de una herencia y el legado para el pueblo colimense de su hijo benemérito, restos que siguen reposando en esta histórica cripta, hoy afortunadamente restaurada. También espero se cumpla cabalidad lo dispuesto en el decreto de Silverio Núñez y lo ordenado por el decreto 74 de la 38ª legislatura, que se expidió el 1 de agosto del 57, en donde se insiste en trasladar los restos del benemérito Manuel Álvarez al monumento que se construía en esa fecha en Viñade Álvarez, donde serán depositados en forma permanente, con lo cual, así decía el decreto, se cumplirá con lo ordenado en el decreto de septiembre de 1857. Esta ceremonia, entiendo, forma parte de una serie de actos culturales y cívicos, cuyo festejo central se llevará a cabo el próximo domingo 11 del mes en curso para acatar lo dispuesto en el decreto 262 expedido por la 58ª legislatura el 7 de febrero del 2017, que declara el día 11 de marzo de cada año como el Día del Estado Libre y Soberano de Colima, cuya precisión jurídica es parte del trabajo de investigación que avala el contenido del libro de mi autoría. Por otra parte, reitero mi sugerencia de reconocer al general Ignacio Comón Ford, quien durante su permanencia en Colima, comandando el ejército liberal producto del plan de Ayutla, dispuso, se restablece la jefatura política del territorio de Colima y la desempeñará interinamente don Manuel Álvarez para poner a sus ciudadanos en posesión del derecho de gobernarse a sí mismo. ¿Por qué dijo esto en ese decreto? No olvidemos que Colima, producto de la ley del 25 de marzo de 1837, de las famosas siete leyes, dio lugar a una nueva división política. Entonces quitó a Colima su categoría de territorio que ya teníamos de la Constitución del 24 y nos anexaron a Michoacán como distrito del sureste, lo que Comón Ford restituye con su decreto, además de que durante su mandato presidencial se convierte a Colima en Estado libre y soberano. Si a nivel nacional se critica Comón Ford por su defección en la causa liberal, producto del dogmatismo de su esposa, Colima tiene una deuda con él para imponer su nombre a un espacio público digno. A todos, al gobernador, a los distinguidos miembros del presidio, les agradezco su atención. Muchas gracias. Para uso de la palabra, la doctora Torra Angélica Correa Fuentes, encargada de la sección de monumentos del centro INA Colima. Buenas tardes. Saludo a todos los integrantes del presidio y a todos los que nos acompañan. Dentro de las actividades coadyuvantes que realiza este instituto con la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado, vinculadas con proyectos de protección de los monumentos históricos, iniciamos este año con esta gran obra arquitectónica, única en el Estado, el mausoleo del General Manuel Álvarez, primer gobernador del Estado y de gran importancia arquitectónica. Obra de la Larife Lucio Oribe, representativa en la ejecución e interpretación estilística del estilo neogótico. Se realizó la asesoría y supervisión de la ejecución, tanto del proyecto como del proceso de la obra de restauración por parte de la arquitecta Cintia Polanco Isáis, conjuntamente con el personal de la Secretaría de Cultura y la empresa ejecutante. Se tuvo el detalle de cada uno de los materiales a utilizar aplicando procedimientos tradicionales como el uso de la cala apagada, elaboración de calas y sondeos, búsqueda del sustento histórico, recuperación de niveles y elementos ornamentales, consolidaciones, reintegraciones en las cuales se aplicaron los criterios de restauración de inmuebles históricos que permiten garantizar la protección de los monumentos, conservando así todos aquellos valores que resguardan su originalidad y que esta institución verifica al momento de cualquier intervención en inmuebles históricos. Este ha sido un proyecto relevante debido al trabajo multidisciplinario logrado entre varias instancias como es la participación de arquitectos especialistas, la intervención de la antropóloga física Rosa María Flores Ramírez, restauradores, entre otros técnicos que se integraron durante el proceso de la obra, conformando un excelente equipo de trabajo. Esta intervención derivó acciones de conservación, consolidación, registro, reintegración, investigación, entre otras actividades que permitirán el resguardo al monumento por mucho tiempo más. Muchas gracias. En el uso de la palabra el senador José Ignacio Benatar Sánchez, gobernador del estado. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludo con mucho gusto a todos y a todos los presentes en este importante evento de entrega de la restauración del monumento funerario del general Manuel Álvarez. Permítanme saludar al diputado José Adriano Rosconeri como presidente del Honorable Congreso del Estado, al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al doctor Carlos Ramírez Vuelva, secretario de Cultura, al antropólogo Héctor Álvarez Santiago, director de Centro INA en Colima, al ingeniero Jesús Sánchez Romo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, al padre Jesús Mendoza, preciado párroco del Templo de la Salud, agradecerle, padre, que nos reciba aquí en su casa, muchas gracias, a la doctora Dorangélica Correa Fuentes, encargada de la sección de monumentos del Centro INA en Colima y agradecerle la reseña que nos dio de la recuperación de este importante monumento. De manera muy especial, a Manuel Godina Velasco, representante del Círculo de Analistas de Análisis Político Polimense, que también fue parte importante de la iniciativa para que se llevara a cabo esta importante restauración. Permítanme saludar también al doctor Miguel Delgado Álvarez, presidente del Instituto Griselda Álvarez, asociación civil y familiar del general Manuel Álvarez en línea directa, bisnieto como bisnieto. ¿Tataranieto? Tataranieto. Representante del Museo Familiar y Legado de los Álvarez y familiar también del general Manuel Álvarez. A los secretarios del gabinete que nos acompañan, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, diputados locales que también aquí se encuentran presentes, al representante del presidente municipal de Colima, también al representante de la 20 zona. Un estado dotado de su propia identidad y soberanía frente al resto del país. es además el iniciador de una genealogía ligada estrechamente a la historia de Colima.